Un grupo de expresidentes de la República de Costa Rica emitieron una carta en la que llaman a cesar la violencia, los llamados a realizar bloqueos y las amenazas al uso de la fuerza, como ha ocurrido durante la última semana con una serie de protestas antigubernamentales. El documento fue firmado por Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Desde la semana pasada, grupos de presión y sindicatos protestan contra la administración de Carlos Alvarado bajo diferentes exigencias. Una de ellas era la salida de Edgar Mora del Ministerio de Educación Pública, misma que se concretó el lunes anterior tras un fin de semana con ininterrumpidos cortes en las carreteras que dirigen a Limón, a San Carlos y a Pérez Celedón, que dejaron pérdidas por unos 30 millones de dólares. Hace unos días, organizaciones laborales marcharon por la avenida segunda de la capital costarricense para solicitar también la renuncia de Rocío Aguilar en el Ministerio de Hacienda. ¡Gracias!